No tenía previsto hacer este vídeo, pero viendo las cosas que están pasando en el mundo, no puedo dejar de compartir mi opinión. No hace falta viajar para saber esto, no hace falta tener estudios, ni ser especialmente culto, ni saber nada en concreto para tener sentimientos y ser justo. Yo no creo en Dios, pero respeto a todo aquel que lo hace, igual que pienso que quien cree en un Dios tiene que respetar a quien cree en un Dios diferente. El problema viene cuando es la religión la que enturbia la forma de ver las cosas de cada uno. Mira, todo esto es básico, pero este mal, el del racismo, se cura de una manera, y es viajando. Los prejuicios caen uno tras otro cuando cada día conoces a una persona diferente con la que en principio piensas que no podrías tener ninguna conexión y realmente te llevas una sorpresa, porque somos personas. Cuando rompes esa barrera inicial por el idioma, por el color de piel, por el origen o por la religión. Hemos aprendido a ser así, a desconfiar del que nos han enseñado que es diferente. A pensar que nosotros somos mejores que nadie o a contar con que hay buenos y malos, mejores y peores, es ridículo, es una ofensa a la inteligencia y además, como colectivo, nos está haciendo perder el juicio. Una vez más, estamos repitiendo la historia. La misma persona que por la mañana recuerda con horror el holocausto, por la tarde firma una orden que criminaliza a millones de personas solo por su religión o por su lugar de origen. Por cierto, olvidando que lo hace en nombre de una religión cuyo mensaje es el contrario. Y no se trata ya de que sea inconstitucional, es que es ilógico. Llevo tres días pensando ¿qué nos pasa? ¿cuántas veces tiene que pasar esto? Este miedo que algunos parecen tener siempre injustificado, siempre fruto de excusas baratas y desconocimiento, nos está llevando a algo muy grave y es normalizar la exclusión. Los de aquí y los de allá, en los que podemos confiar y en los que no debemos confiar. Este mundo es muy pequeño para estas tonterías. Llevamos aquí muy poco tiempo y lo que mejor hacemos es ahondar en unas diferencias que nosotros mismos hemos creado. Y resulta que somos todos iguales y venimos todos del mismo sitio. Todos somos migrantes, todos venimos de algún lugar y acabaremos en otro. Los australianos de hoy son los europeos de ayer, los estadounidenses de hoy son los europeos de hace dos días y los europeos de hoy son los africanos de hace una semana. No tiene sentido inventarse diferencias y arruinar la vida de las personas solo porque hayan tenido la suerte o la desgracia de nacer en un lugar o en el otro. No tiene ningún sentido que en pleno 2017 sigamos pensando que somos diferentes a quien vive al otro lado del mundo o al otro lado de la calle. Y no tiene sentido porque basta conocer a esas personas de las que desconfiamos para darnos cuenta de que no hay ninguna diferencia. Existen los terroristas musulmanes y existen los terroristas cristianos y de todas las religiones. Igual que existió la Inquisición, igual que ocurrieron los genocidios en Sudamérica y en África en nombre de la religión. Igual que hubo guerras en nombre del poder y del dinero en Vietnam, en Afganistán y en Irak. Pero las acciones de unos pocos no nos convierten a todos los demás en lo mismo. Las personas son personas. La maldad no la crea la religión sino el fanatismo y la incultura. No podemos ver hoy una foto de un niño muerto en la playa y llorar y al día siguiente no acordarnos de nada. Todo esto lo hemos creado nosotros. Nos lo han enseñado así. Pero ya va siendo hora de educar en la diversidad. Basta ya de blancos, de negros, de sudacas, de chinos, de moros. Basta ya. Porque solo nos va a llevar a repetir la misma basura una y otra y otra vez. Si queremos parar esto tenemos que poner de nuestra parte hoy para llegar a un momento en el que no haga ninguna falta decir cosas como estas. Gracias por ver el video.